hola bienvenido a más un vídeo de forex pro en este vídeo nosotros vamos a hablar de chavo entonces como lo sabes en siete meses atrás lo habíamos dito que chavo es un ayer es una estafa ponzi es un scam y entonces te lo decimos para no invertir el dinero en esta estafa pero muchas personas han dicho que no lo era no lo era una estafa o entonces que era la mejor manera de ganar dinero online pero eso es mentira y entonces lo sabes en que los últimos días muchas personas han dicho que han dejado de pagar porque eso lo va a ocurrir con todas las estafas ponzi todas las estafas ponzi van a colapsar es sólo una cuestión de tiempo para que lo colapsen y entonces caso no lo acredites en este momento en ahora en los sitios de internet de chavo está en el aire pero no están pagando han dejado de pagar sólo tienen su sitio de internet online para que las personas lo piensen que va a pagar nuevamente pero eso es mentira sólo están aceptando el dinero de los idiotas para cerrar definitivamente el sitio de internet porque ahora no existe más página de facebook sólo su perfil en twitter y entonces caso no lo acredite en nuestra información puedes saber en este sitio de internet que es lo monitor de IAPS y entonces en este monitor de IAPS en que lo agregó todos los monitores de IAPS te lo puedes ver qué tenemos que 11 monitores lo están diciendo que no están pagando 5 dicen que están con problemas 2 están esperando el dinero y sólo 2 lo están diciendo que están pagando pero estos 2 son 2 sitios de internet que no ha actualizado la información en los últimos días tienen muchos días por eso esta información está dejada sólo como lo puedes ver tenemos más de 15 sitios de internet diciendo que no están pagando y entonces como lo sabes cuando un IAPS lo deja de pagar nunca más lo va a votar a pagar y entonces si has invertido dinero en esta estafa ponzi sólo te podemos decir que no no lo vas a recuperar tu dinero porque esto es una estafa ponzi y entonces en este momento los dueños o lo dueño de Chavo está preparando su fuga con el dinero de los idiotas que han acreditado en sus mentiras y entonces hasta aquí tenemos lo gráfico para el sitio de Chavo como lo puedes ver ha comenzado en junio y entonces ha crecido también ha crecido más y entonces ahora como el dueño de los sitios ha visto que ahora tenía mucho dinero entonces ha dejado de pagar y ha huido con el dinero de los idiotas y entonces antes de terminarmos nuestro vídeo no te esqueces de no te olvides de suscribir a nuestro canal de youtube y también de dejar tu gusto en nuestro vídeo ¡Gracias!